Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte. Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación. Ventucaristas, Globo Frexia, Muñecos Disney, Maestros de Ceremonia, Castillo Inflable, animación de fiestas infantiles, recreación dirigida, info, 316-620-9311, teléfono, 238-1305, licenciado Camilo Gutiérrez, Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación, calle Quinta, 963. Felices fiestas, te desea Radio Faro Deportes, online, 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 online. El siguiente es un flash informativo en Radio Faro Deportes, online, online. Camilo Gutiérrez, una voz, Radio Faro Deportes, online. Todo tiene su final. Saludos especiales, estamos en el flash deportivo de Radio Faro Deportes, online. Saludos a nuestra audiencia. Colaboración técnica, David Gallego López. Les habla Camilo Gutiérrez, transmitimos desde Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, Colombia. Que no existe en terminar. Bienvenidos al flash deportivo, información del deporte nacional e internacional. Recuerden, practiquen 30 minutos cada día, todos los días, de deporte o ejercicio físico. Es necesario para preservar una buena salud y calidad de vida. Hoy quien nos acompaña es Héctor Lavó, el cantante de los cantantes, con este tema principal. Todo tiene su final. Hoy estamos lamentando el fallecimiento de un atleta de Buga, que se había erradicado hace varios años en Estados Unidos. Noticias del fútbol profesional colombiano, principalmente del América y del Deportivo Cali. También de la competencia atleta de Buga, revista y radio para deportes, del próximo 31 de diciembre en la ciudad de Buga. Bienvenidos al flash deportivo, amenizado con la música también. Bienvenidos al flash deportivo, amenizado con la música también. Información del Deportivo Cali, confecciona su equipo para el 2016 y de a poco va sumando jugadores a la plantilla orientada por Fernando el Pecoso Castro. Este lunes, el club acordó la vinculación de los volantes Miguel Godoy, paraguayo y Daniel Giraldo, jugador formado en la cantera de los azucareros. Miguel Ángel Godoy llega del club esportivo luqueño al Deportivo Cali, disputó 40 partidos en la temporada. Su arribo a la ciudad será este martes 22 de diciembre y una vez supere los exámenes médicos firmará por un año. Con 32 años se espera que sea un pilar del plantel azucarero en Copa Libertadores de América. El otro jugador con el cual hay pleno acuerdo es el mediocampista Daniel Giraldo, formado en la cantera del Deportivo Cali, quien desde hace un par de temporadas milita en el fútbol de Portugal. Nacido en Cali el 1 de junio de 1992, 23 años, es recordado por su gran dominio de balón y lectura de juego. Daniel Giraldo presentará exámenes médicos esa semana y una vez los supere firmará su vínculo con el Deportivo Cali a préstamo por una temporada. Así se mueve la bolsa de jugadores en el Deportivo Cali. Giraldo también entonces pasa a sus exámenes médicos y queda de una vez en el Deportivo Cali. Asimismo Deportivo Cali está a punto de sumar al mediocampista Juan Roa de Cortulua, quien será un complemento en la zona de volantes verde y blanca. El otro que estaría entre ojos de los directivos es el argentino Patricio El Pato Toranzo, quien milita en el huracán argentino. Ahí están pues los refuerzos, faltan un par de jugadores y el Cali estará listo para la temporada 2016. Ni para allá voy a mirar. Información de la América aquí en el Deportivo Radio para Deportes. Carlos Ramírez, defensa, ex millonarios. Camilo Angulo, lateral, ex Medellín. Camilo Ayala, mediocampista, de marca Ex Huila. Y David Ferreira, creativo. Ex Huila son los refuerzos confirmados de la América de Cali. Donde quiera te esperas lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación. Dice que le entreguen. Información del deporte local. El Club La Milla que dirige el atleta Héctor Evelio Mondragón se vinculó con un buen número de medallas para la competencia atlética Radio y Revista Faro de Deportes del 31 de diciembre. La carrera en pista Revista Faro de Deportes este 31 de diciembre a las 7 de la mañana, categorías libres, damas y varones. Recordemos que la carrera atlética en pista Revista Faro de Deportes es la inscripción gratuita. Es la quinta carrera atlética en pista Revista Faro de Deportes. Es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba. Más noticias del deporte local. Le robó su plata. Tenemos que lamentar hoy la partida a los 43 años de un atleta José Duván Ayas, atleta bugueño. José Duván Ayas, atleta bugueño, se había radicado en Estados Unidos y falleció hace unos 15 días aproximadamente. Atleta con mucho coraje, atleta de fondo, de largas distancias, más de 5 kilómetros, falleció pues en los Estados Unidos. José Duván Ayas, paz en su tumba, tuvimos la oportunidad de competir algunas veces, pero era casi que imposible ganarle. Alguna vez le gané una competencia cuando él era juvenil y yo ya era de la categoría mayores. Música Con mucho gusto les habló Camilo Gutiérrez, esto es el Flas Deportivo. Quédense en la sintonía con la buena música parrandera del mes de diciembre. Hasta una próxima oportunidad. Camilo Gutiérrez, esto es el Flas Deportivo. Camilo Gutiérrez, esto es el Flas Deportivo. Camilo Gutiérrez, esto es el Flas Deportivo. Defumada y caña Atacando De Juanita y Maña Mira, mira De las manos En ellas no tiene un callito Ese nunca ha trabajado Y siempre anda Bien bonito En su mundo Defumada y caña Atacando De Juanita y Maña En su mundo Defumada y caña Atacando De Juanita y Maña Oye, ayer él iba muy triste Y llorando así bajaba Vengo de un velorio, brother El de Pedrito Navaja En su mundo Defumada y caña Atacando De Juanita y Maña Mira la gente Vete a mi altipo Porque el hombre Ten cuidado Dígame aquí en el barrio Los chabueles No le ha ocupado En su mundo Defumada y caña Atacando De Juanita y Maña Radio